La gobernación de Caldas rindió cuentas por el manejo de la pandemia COVID-19 ante todos los caldenses. Luis Carlos Velásquez y todo su equipo de trabajo entregaron las estrategias que han implementado para atender la emergencia sanitaria. En cabeza del mandatario de los caldenses, el gobierno de Caldas rindió cuentas a los ciudadanos en la transmisión que pudo verse por Telecafé y a través de plataformas virtuales y radiales, se presentó un informe de transparencia y gestión de la emergencia del COVID-19. Además, la Administración firmó un pacto por la transparencia en los 27 municipios y realizó el lanzamiento de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Este pacto de transparencia hoy en el marco de esta rendición de cuentas de los primeros seis meses nos llena de mucha alegría. Contamos con la presencia de la señora vicepresidenta de la República, de la Secretaria General de Transparencia de Presidencia de la República y en ese sentido estamos muy felices. Yo creo que el contar también con la Corporación Cívica del Departamento de Caldas nos permite seguir trabajando para que el Departamento de Caldas siga avanzando en materia de transparencia. Hay muchas cosas por mejorar, muchos procesos naturalmente por mejorar, pero yo estoy seguro que el Departamento de Caldas sigue avanzando y va recuperando ese liderazgo que siempre hemos tenido a nivel nacional. Gran parte de nuestro informe de gestión de los primeros seis meses se lo lleva el coronavirus, ese enemigo invisible que aparece, que cambió aparentemente nuestras vidas y el rumbo y las agendas, pero que yo creo nos ha enseñado y nos ha validado que la solidaridad es la madre de los pueblos y si hay algo que tenemos los caldenses es solidaridad. Así que contamos todo lo que se ha podido hacer desde las universidades y sus rectores, desde los hospitales, tanto públicos como privados y desde ese talento humano, toda esa familia de la salud que lo ha hecho muy bien y que han sido muy generosos con el pueblo caldense. Reactivación económica, generación de empleo y logros de los primeros 100 días de gobierno también hicieron parte de los temas sustentados ante los caldenses. Vamos a reactivar la economía, estamos ya creando un gran grupo de reactivación económica, expertos y empresarios muy buenos y muy grandes para que Caldas siga avanzando. Necesitamos rápido comenzar la construcción de Aerocafé, de la vía Chinchina-Palestina, vías terciarias, continuar con la construcción de todos los megacolegios, bueno, cualquier cantidad de obras centrales de beneficio de café para generar empleo. Respecto a la atención humanitaria, al momento se han entregado 220.482 kits alimentarios a diferentes comunidades vulnerables. De otra parte, 53.025 personas de todo Caldas se han visto beneficiadas con las consultas por telemedicina, evitando largos desplazamientos y sus gastos derivados, al mismo tiempo en que se protegen del contagio del coronavirus. La gobernación ha demostrado que tenía un plan, tenía un proyecto y que por la pandemia y por toda la crisis que hemos tenido, le ha tocado parar, repensarse y actuar, y ha tomado decisiones muy acordes a las necesidades. Primero las ayudas, luego la reactivación económica, a la parte de esa, el fortalecimiento de nuestros hospitales, de la red pública de hospitales del departamento de Caldas, pero pensando en el largo plazo también con los proyectos estratégicos, creo que es una cosa muy importante para todos los caldenses. En cuanto a reactivación económica, la administración departamental informó que ya se han destinado 120 mil millones de pesos para créditos, 72 mil para Manizales y 48 mil para los demás municipios. Con estos recursos se han beneficiado comerciantes independientes, al igual que pequeñas, micros, medianas y grandes empresas. Y es así como empezamos con actividades y con acciones contundentes como fue la línea de crédito de Caldas y Manizales Responden, recursos que van a apoyar a los empresarios con unas características diferenciales que les permiten tener un periodo donde no hay pago y posteriormente también tener mucho más tiempo también para el pago de estos créditos. Adicionalmente, una línea que piensa no solamente en las empresas sino también en los independientes, así que creemos que esa primera acción fue importante. Seguimos en la colocación de esos recursos. Hoy ya se han colocado 37 mil de los 120 mil millones de pesos y se han beneficiado aproximadamente 190 empresas.